Bienvenidos y bienvenidas a esta reunión de trabajo para darle seguimiento al tema de la al caso de la minera Cerro Blanco. Para el día de hoy está citada la señora ministra que se hace representar por el ingeniero José Rodrigo Roda Ramos, viceministro de Ambiente, para poder abordar este tema importante para la población de Asunción Mita y que de hecho aquí están los comunitarios representantes de las comunidades de Asunción Mita. Entonces en este caso, señor viceministro, nosotros vimos ahí en el oleado de comunicación que se había dado marcha atrás a la resolución de la actualización del proyecto Cerro Blanco. ¿Se puede comentar un poco más de esto? Sí, de hecho, muy buenos días, señores representantes de la comunidad diputada. Lo que se realizó fue que se enmendó el proceso administrativo que aprobó la actualización de dicho estudio, lo que pues nos lleva a dejar sin efecto la resolución dictada por la DIGARN aquel 9 de enero. Y por ende, lo que procedería es la presentación de un nuevo instrumento ambiental. ¿Trae la resolución? Sí, 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 de aquí lo traemos. Acompañeros, no sé si ustedes saben algo que... En primer lugar, pues, nos congratulamos de que finalmente haya sido escuchado el clamor de la población de la escuela de 16 años. Ese es el tiempo que llevamos peleando, digamos, un derecho a un libertad que hasta ahora nos vemos llevando con el corazón. O no salir de ese lucho y hacer toda esa resolución, a todos los usos globales, que ustedes mismos lo anunciaron. Que nos den el tiempo para decirle que durante el año 2000 se han eliminado a favor de la situación de la población de Tecna. Esto nos da también la reflexión de que si efectivamente se quedó sin efecto la resolución, tenemos la amenaza todavía de que quieran continuar con la minería central. De esta minería central, y me retrotraigo al 2007, que fue precisamente cuando les aprobaron este estudio, que supuestamente iban a actualizar en un sitio que simplemente no les permitió sacar pero ni un gramo de agua en 16 años. Eso, pues para nosotros es una cuestión moral decir, bueno, mire, ¿y quién autorizó ese estudio en 2007? ¿Lo autorizó un equipo? Porque tuvieron que despedir al anterior que lo había rechaceado en su momento dos veces. Yo había platicado con la ingeniera Lucía de España y me contó exactamente por qué razón les fue innegada. Ese estudio lo presentaron en función de que si no presentaban algo les cancelaron definitivamente la licencia de exploración. Pero le dieron esa chance y le recibieron el estudio y dos veces por rechazado. A la tercera tuvieron que despedir a todo el equipo incluyendo a la ingeniera Lucía de España para poder meter a otro equipo que les aprobó las consecuencias y todavía no hay ganancia, porque no era un estudio de impacto ambiental integral, sino que se lo dieron para ambiental. Ese fue un estudio industrial para garantizar el servicio. Hicieron otro también para laboral, hicieron otro para sus servicios. ... ... ... … ... ... ... En el 2016, ellos se vieron obligados a crear una planta de tratamiento para acelio, iniciante, ustedes lo pueden revisar en el estudio de 2007, lo que iban a hacer era hacer canales para sacar el agua, el termón, y el que está de acá. El instrumento de impacto ambiental es un instrumento de protección de hechos porque es predictivo, nos debe indicar qué va a pasar en 25 años. Estos no llegaron a los 25 años. Y ahí se han dado otro espacio de protección de la multiplicación a la adaptación ambiental. Yo insisto en que este 3.17 de 2019 nos ha venido a perjudicar todavía más, porque les permitió esto. Para mí que fue un regalo, fue con la dedicatoria a Eleva Resursos para que pudiera, utilizando esa normativa, aplicarse a la actualización para modificar totalmente el sistema ambiental. Y en ese sentido también es válido lo que ustedes dicen. No es una actualización, es una modificación. Y eso el derecho no posee. Entonces, nosotros estamos ahorita en un incursivo. Nos alegramos de que sí haya sido revocada la actualización que evidencia toda la corrupción del gobierno anterior y de los que lo precedieron. Pero sí necesitamos que se aplique la normativa en el sentido de que se revise por qué se sigue permitiendo esa minería subterránea, que de igual manera nunca funcionó. No sabemos. Necesitamos mecanismos también porque ya agotamos. Aquí con el compañero Lesperito se puso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad y lo que nos dijeron que no había lugar porque no se había agotado la vía administrativa. Mentira, pues, porque el silencio administrativo viene de 2007. Nosotros presentamos una oposición y nunca nos respondieron. De igual manera se han hecho todos los movimientos legales para impedir que esta minería entre en operaciones por lo mismo, que es perjudicial para el país y para el salvador. Entonces necesitamos esto, digamos, esa certeza de que el ministro nos va a quedar de brazos cruzados otra vez frente a lo que se va a seguir haciendo o lo que se va a permitir que se siga haciendo. Créanos que nosotros apoyamos esto de la situación de cambio porque es necesario. Estamos oxigenando la institucionalidad del Estado, pero necesitamos hacerlo bien. Y entonces sí, si ustedes nos dicen qué mecanismos hay que hacer para seguir actuando en contra de que esta minería siga o intente seguir operando como minería subterránea, se mete. Hay extorsión también de parte de eso. Miren, cuando Goldcorp vendió sus derechos mineros, que lo hizo en el año 2003, publicó. Nosotros ya descubrimos de que dos proyectos que tenemos, Peñasquito Gold de México y Cerro Blanco en Guatemala, eran proyectos fracasados y lo puso a la venta. Le preguntamos al ministerio en ese entonces de GIMI, lo que nos dice es que no sabía. Salía en todos los diarios y no sabía ni decir, bueno, y ustedes qué van a hacer, van a solicitar. No podemos hacer lo que tiene que hacer hasta que ellos nos avisen. Lo que el tener de funcionarios de Estado es estar atento a todo eso. Son activos nacionales, son recursos del país, son acciones que van en contra de la población. Entonces, sí, yo creo que necesitamos que ustedes, ahorita que ya tuvimos que estar en esta primera ley, nos digan exactamente qué procede para que se impida la continuidad de esta minería subterránea. Piense que nunca extrajaron agua. Lo único que extrajaron es agua termal en cantidades industriales que están depositadas en los sedimentos. No aparece en el agua que corre, pero sí aparece en los sedimentos del agua de Huila y del río Sur. Entonces, El Salvador está preocupado. Ya hablamos aquí bastantes veces de que ambos países deben contener los pocos de contaminación. Ellos tienen también la minería de esparcemente. Pero nosotros, en lo particular, vemos mucho más problemas ahorita en que se les permita esto, porque van a hacer el esfuerzo de sacar lo más que pueden. Y van a tener que elixiviar ahí. Nunca instalaron la planta de elixiviados. Es decir, ahí no hay todavía salud. Puede que lo traigan y va a ser en cantidades industriales. En ese sentido, la amenaza de esta presión. Consideramos que esto sí es importante que pongamos atención a esto y que ustedes también tienen el clínico. Cuando esa gente controla este proyecto de dinero, lo hizo con doble intención. Una, ver si podían extraer el ojo más rápido, que fue a través de la propuesta de cielo abierto. Y la otra era que si no lo dejábamos, nos demandaban el texial. Y ahí tienen las dos opciones. A ellos no les interesa la salud del pueblo de Mica, no les interesa cómo nos van a dejar el país, no les interesa el conflicto con el salud. Les interesa, no se les interesa. Hoy amaneció la acción de Luston Cerro Blanco a 18 centavos. Bajó 40% gracias a que finalmente se detendió este reclamo. Pero eso nos da la idea que el negocio de ellos está ya en la bolsa de valores. Aquí no les importa qué pase o qué no pase. Pero lo que sí no queremos tampoco es que quede impune la actitud de la gente que movió estas influencias para que se aprobara esa licencia. Incluso tenemos conocimiento de un amparo que presentó ella a las resursas contra el Ministerio de Adviento. ¿Vean? Sí. Contra ustedes. Y eso ya significa, pues, que bueno, a cuenta de que ellos cometen perjurio, cometen falsedad material ideológica, soborno, porque yo no me explico cómo una gente lo va a hacer por su propio interés, cambiar a alterar una firma o algo. Sí, o hacer cualquier tipo de... Porque le pagaron, ¿no? Bueno, que si fuera socio de la empresa, le pagaron. Es evidente. Es la respuesta. Pero entonces, que no quede en impunidad. Si seguimos permitiendo que funcionarios sigan cometiendo ese tipo de delitos, nuestra credibilidad como será, nos interesa, sea nudo. La sorpresa fue que el día en que usted no vio, nombraron a otro director de minería, el de Roberto Mundo. Yo, al principio, no lo reconocí, pero les voy a ir a recordarlo. Entre él, este señor, que es fundador del 60, el Centro de Estudios de Mineros de Gonzalo. Académicamente, no tengo nada que decir. Fundador también de la Escuela Econocinco, bueno. Bueno, nos hemos encontrado en espacios donde él y el público de interés. Tener el encargado de dar talleres a favor de Paco Jesús, en Santa Rosa, favoreciendo a la mujer de los coa, en la manera de la conciencia de la de ellos. Ahora que cita el funcionario de Estado, yo no sé, pero sí me parece incongruente, ustedes están haciendo bien un trabajo y por otro lado estamos ya colocando piezas que entienden. Si estamos, ojalá hay que, porque platiquemos hoy, pues yo creo que debe ser en ese plano, en el plano de buscar soluciones, y en el plano de seguir respetando la constitución política, la normativa ambiental vigente, con todo el rigor, para que definitivamente los estudios de impacto ambiental sean un instrumento de protección, no una de las cosas que se dicen. ¿Qué es el tema de los compromisos ambientales? Cuando usted le aprueba un estudio de impacto ambiental, entiendo que ese es un procedimiento, pero digamos, si en este caso usted le autorizó un estudio de impacto ambiental a Juan Pérez, que en el final de la segunda va a ser cargo de los compromisos ambientales, ¿quién no es un problema de que? Hacen la solicitud ante el Ministerio de Ambiente de cambio de proponente y queda documentado ese proceso entonces lo que necesito que me mande por favor toda la documentación que dé soporte a esto que usted me está indicando que entre mares de Guatemala la sociedad anónima cuando le trasladó los compromisos a Blueston y que terminaron ahora en Elevar Resource necesito que me pueda mandar la documentación que dé soporte a estos cambios porque al final de cuentas fueron ya tres proponentes o sea, son tres propietarios del derecho quienes han estado cambiando y que en este caso necesitamos saber si esto es factible y creo que aquí señor viceministro ya debe dejarse de estar jugando un poco con la dignidad y la buena fe de la población guatemalteca aquí tengo yo los reportes de regalías que en este caso la empresa supuestamente había estado pagándole al estado de Guatemala usted puede ver acá del año 2008 2008 supuestamente no tuvieron movimiento 2009 tampoco tuvieron movimiento 2010 tampoco tienen movimiento en el 12 tampoco tuvieron movimiento en el 13 tampoco tuvieron movimiento en el 14 tampoco tienen movimiento en el 15 tampoco tienen movimiento y en el 16 tampoco eso es lo de la muestra más clara y que el Ministerio de la Infimina debería haber iniciado desde esta época el tema del cierre por caducidad aquí ellos tienen todos los elementos para iniciar el proceso de caducidad cuál fue la jugada que ellos vinieron a hacer y que es un poco lo que hicieron ahí con ustedes en el 2017 como vieron que ya había metido suficientemente la pata para tratar de oxigenar el proyecto en el 2017 vienen y dicen ah si tuvimos extracción por 602198.89 y bueno en ese momento no reportan ninguna regalía al estado y luego mantienen la misma situación durante todos los años siguientes en el 2017 y dicen ah si ahora si tuvimos extracción extracimos 2.200.000 quetzales entre mena de oro y plata y de eso le reportamos al estado 8.190 en regalías al estado 8.190 y a la municipalidad 8.190 y eso fue a la regalía 2.17 eso básicamente fue para mantener vivo y eso también es falsedad al final de cuentas porque están alterando documentos que al final de esto seguramente le reportaron sus 8.000 quetzales al estado y sus 8.000 a la municipalidad 16.000 quetzales pues le salía más barato eso que sobornar a un funcionario público pero aquí todavía le debería dar más vergüenza y pena en este sentido aquí en el 2018 ellos dicen que volvieron a extraer mena de oro y plata que extrajeron 2.090.049.16 quetzales y que en ese momento le reportaron al estado 245.96 centavos y a la municipalidad 245.96 centavos ese es el gran desarrollo para asociado unito entonces que va a ser 245.96 no alcanza ni para pagar el servicio de luz en la municipalidad pero eso básicamente señor viceministro y así lo han ido haciendo durante todos estos años mire aquí en el 2000 este es del 2020 en el 2020 supuestamente ellos produjeron 4.908.750 de los cuales le reportaron al estado 90.22 quetzales y a la municipalidad 90.22 quetzales eso es el reporte de regalías para el 2020 casualmente en el 2021 que es cuando ingresan esta actualización no reportaron regalías no reportaron ninguna regalía tampoco había extracción vamos a meter la actualización con eso matamos todos los plazos que podrían estar por vencer y le damos una bocarada así que no hace el proyecto y mientras el ministerio de ambiente tenía ahí en resolución para el año 2022 ellos reportaron 250.448.12 en regalías perdón en extracción y al estado le reportaron 29.60 y a la municipalidad le reportaron 29.60 porque en teoría es el 1% regalías ni siquiera 30 quetzales le pudieron dar al estado en el 2022 en el sentido de la regalía en este caso y en el año que en teoría se estaba resolviendo esto para el 29 de enero que fue cuando presentaron este reporte de regalías en el 2023 en teoría ellos habían extraído 152.659.28 de los cuales no le reportaron nada el estado o sea yo habían reportado el estado de esos 152.000 eran como 6, 7 quetzales para acá para acá al lado pues o sea ese es el el mecanismo que habían estado usando señor viceministro y seguramente lo mismo estuvo sucediendo durante todo este tiempo en el ministerio ambiente de la formación de la visita no encontraron que estuvieran trabajando entonces de donde sacaron ellos que estaban extrayendo supuestamente en algún momento algún tipo de mineral y sobre todo todos estos años que incumplieron y vamos a ver si podemos presentar las denuncias que correspondan porque durante todo este tiempo el ministerio de energía y minas debió haber iniciado el proceso de caducidad en este sentido entonces quería traer esto a colación de un ministro por un poco por lo que decían las comunidades creo que hay que hacer ahora primero creo que previo a que si ellos van a presentar un nuevo expediente si habría que derogar este acuerdo que es el que le da vida a los procedimientos que están mal hechos el tema de la actualización termina operando cuando hay un proyecto que está vigente que está operando y que es porque en la parte del estudio de impacto ambiental se les pasó algo por alto entonces necesitan esa actualización para poder enmendar incluso algún proceso o procedimiento que esté mal pero no habla nada de que cuando los proyectos no sirven pues y es como lo que está pasando ahorita entonces eso creo que sí señor viceministro habría que verlo de alguna forma a ordenar primero los procedimientos para poder este otorgar esto entonces señor viceministro yo lo que quiero proponer es que si usted puede tener una sesión de trabajo usted su equipo con los compañeros de la que tienen suficiente materia y ahí me pareció un poco complicado porque ha pasado tantos directores de gestión ambiental por este despacho que nos conocíamos a varios ya pero imagínese que ni siquiera los funcionarios de los gobiernos más corruptos quisieron aprobar estas actualizaciones hasta que encontraron a este arquitecto Diego Junior pues es que claro lo encontraron muy desesperado ¿sabes qué? que fue el que les dio la firma pues ni siquiera los funcionarios de Jimmy que pudieron hacerlo en algún momento lo hicieron incluso en algún momento los mismos funcionarios de Jimmy le dijeron que iban a ver la cuestión de iniciar los procesos de cierre por caucidad incluso entraron a revisar los procesos de administrativos del estudio de impacto ambiental porque desde ese momento se venía denunciando que era un proyecto que no era factible y muchos de los directores de los que estuvieron en el gobierno de Amatey tampoco quisieron entrarle a autorizar este tipo de situaciones pero hay bastante material bastante información que los mismos compañeros hicieron llegar en su momento pero yo creo que entendiendo un poco lo que usted decía y que era lo que habíamos dicho desde el inicio había que retrotraer todo hasta un punto donde se ingrese una nueva solicitud el tema era en aquel momento la discusión que se daba con alguna gente es que había que ver si era una o era una actualización o era un nuevo estudio de impacto ambiental y que debían ingresar ¿por qué? porque están cambiando la modalidad de extracción a este proyecto ellos tienen vigente un estudio de impacto ambiental de extracción por túneles y los impactos ambientales de una extracción por decirlo a gato son totalmente distintos la modalidad es totalmente distinta y como lo dijimos en aquel momento no es solo cambiar el plan el plan dinero y tampoco es solo decir mire ahora voy a hacer un par de acciones más de compromisos ambientales para poder extracerir por asilo abierto entonces en aquel momento la discusión era y que creo que fue es donde Julio dice que fue con dedicatoria a esto porque en aquel momento incluso los funcionarios de Jimmy no se animaban a recibir siquiera un tema de actualización porque este tema de la actualización viene desde el gobierno Jimmy pues venía desde ahí venía desde el 16 17 que se venía hablando de este tema de la actualización pero no habían encontrado el sustento legal para poderlo hacer es hasta el final del gobierno de Jimmy que era ya a finales de 2019 el año 2019 que se inventan este acuerdo y para poder dar vida al tema de recibir la actualización en esas condiciones como estaban entonces creo que si habría que hacer una revisión previa al señor viceministro de si usted va a recibir el expediente que fue lo que la entendía la señora ministra y es lo que usted ha afirmado ahorita está bien pues porque esa es parte de las acciones que a ustedes corresponden como institución tampoco les vamos a decir como están ilegalidades las ilegalidades ya las cometieron otros pero sí creo que en el área de la transparencia en el área del buen manejo de este tipo de situaciones si hay cuestiones que hay que actualizar y algunos que hay que derogar o reformar acuerdos para que entonces no se formen y los reformantes si se den de forma acuada y no como sucedió en este proceso de esta concesión ustedes tienen ya me recuerdo que ustedes habían mencionado hace unas semanas de que ya estaban trabajando reformas incluso al REX en este sentido ¿qué es lo que tienen ahí? ¿no? ¿por qué no? Sí, en este tema sobre la actualización se está quedando de forma más completa cuando procede este tipo de actualizaciones que tampoco le podemos notar a que no existe pues no mucho la por redactar y dejamos dividir unos artículos cuando procede y repasamos cuando no procede eso es lo que vendría a ser es que ya no va a pasar otro sello blanco que puedan decir que cuando están cambiando sustancialmente es una actualización no, esto ya no va a pasar porque ya quedó del fondo pues más cerrado ese tipo porque sí en algunas ocasiones pues sí va a convenir la actualización de algunas calles pero siempre les dejamos ahí cuando se pasa en el fondo como tú a próximos que dejamos el gobierno y lucidar en este sentido este tipo de controversias que hacen daño al final de cuentas al mismo a los mismos proyectos porque los terminan básicamente ya dejando sin mayor legitimidad en muchos de los casos ahí compañero si nos remitimos al artículo 30 de la ley de minería dice que procede la actualización cuando se está explotando en ese caso no se estaba explotando pero ahí se puede haber cambio de algunas puede ser modificaciones y es ahí en el artículo 30 de la ley de minería para que tomen algo en cuenta de eso y pues aparte de eso en nombre en nombre de la comisión los datos sí y conveniencia democrática que tomamos la resistencia de asunción mixta y en nombre del pueblo pues yo voy a aniversar también que saludamos la decisión que tomaron porque a todas luces es ilegal ilegítimo también entonces la resolución resulta legal porque eso va a impedir que se siga amenazando al pueblo de Asunción y de El Salvador por las posibles contaminaciones a pesar de que ya existe el incénito en forma natural y que se manifestaba más con la extracción de las aguas termales entonces eso al menos nos da un alivio porque se detiene ellos no se van a detener ahí van a seguir tratando de excepcionarlo a ustedes también pero no se deben espantar como lo dijo que el día el señor diputado porque son cuestiones ilegales y hay que tratar de que no salga a vida legal esa licencia ustedes no tendrán razones para poderlo hacer por otro lado el Estado puede renunciar al CIADI Honduras ya lo hizo entonces creo que si se puede renunciar también solo es cuestión de tomar la decisión ahora ahora yo ¿y dónde queda en este caso la consulta popular que se hizo? porque acabamos de ir hace tres días con el señor alcalde y le dijimos pues cuál era su postura ¿verdad? le dije yo dije el año pasado venimos y le dijimos cuál era su postura en cuanto a lo que usted le contestó que era la licencia de construcción y él nos dijo que hasta el año que se nos diera porque nosotros creíamos que él iba a cambiar pues de opinión y durante su consejo y todos estuvieron de acuerdo dijo que mientras él estuviera en la municipalidad no iba a ofrecer ninguna licencia de construcción ¿verdad? eso es lo que le contestó esa alcalde nos apagamos en el artículo pues del código municipal y él nos manifestó eso entonces yo creo que aquí es legal y no se puede hay que darle oportunidad a él además de tantas mentiras y de tantas falsedades pero ¿dónde queda la consulta municipal de vecina? tendremos que hacer otra consulta la licencia otra vez a cielo abierto o subterráneo ¿dónde queda la opinión y la determinación que el pueblo de Asunción Mica tomó? pregunto porque nos costó mucho trabajo mucho mucho trabajo hacer esa consulta ¿verdad? a los que estábamos formando esa comisión pero como aquí está habiendo todo ¿verdad? Bueno yo compañeros yo no sé el punto de vista del ministerio pero el tema es de que ya la consulta que ustedes realizaron fue la la posición del municipio como tal y es la que se debe respetar para cualquier tipo de proceso y procedimiento en este sentido que es lo que habíamos dicho siempre eso también es democracia en este sentido y eso al final de cuentas debe de de tomarse en cuenta para todos los procedimientos que tengan que ver con el tema de hay con ustedes de Asunción Mita finalmente y creo que parte de haber escuchado la voz de ustedes es esta resolución donde ya se da marcha atrás a la a esa actualización que había estado yo creo que más que ver quién se lleva los aplausos creo que al final de cuentas es reconocer que las comunidades son las que han ido logrando este tipo de situaciones de a poco con todo el esfuerzo y todo lo que han hecho a partir de esto incluso la misma consulta que se recordará que ahí se pusieron a levantarle bolas a medio mundo en este sentido nosotros nos estuvieron a defender un par de procesos penales por denuncia de alguna gente donde habían dicho que se había acarreado gente para la consulta que se había pagado y que no sé qué eso lo hicieron los de vamos pues no se pagaron para que fueran a votar por ellos todavía perdieron una elección pero ya el tema de la posición de la consulta creo que esa debe de estarse reivindicando ya se realizó la cuestión está ahí y la abuna en la formación ya se entió pues sal ellos también están haciendo que solamente van a permitir en un comunicado ellos dicen de que si volviera a hacerse la consulta solamente tres aldeas que son las de imprensa según ellos van a permitir que voten en esa elección que en este caso serían las ánimas san Rafael Cerro Blanco y Cerro Blanco y si se tomara un cuarto dicen ellos que es el Cerro son las aldeas más pequeñas pero quien lo dice eso lo dicen los de elevado ellos lo están ya diciendo desde el segundo alocalde es que aquí hay que entender algo compañero y es un tema que hay que ir a abordar con la gente allá para explicar no es la empresa la que entra a dirigir estos procesos no son ellos los que toman la decisión quien participa y quien no participa en este caso ustedes que están aplicando el código municipal ahí claro está es una consulta a vecinos y que es al final de cuentas el consejo municipal quien avala el tema de la consulta hay que tener cuidado que ahora van a empezar con un montón de situaciones y de chismes y de habladurías y las campañas de desinformación nosotros mismos nos han tratado de ir jodiendo con este tema de desinformación incluso aliados supuestamente desacreditando el tema de las situaciones pues porque tienen miedo que aquí salgan este tipo de situaciones y las ilegalidades que han ido cometiendo de a poco con este tipo de situaciones entonces no hay que preocuparse compañeros no hay que meterle ahí ruido a esto seguramente están desesperados que hasta perdieron el piso que seguramente invitaron para pagar para esa resolución pues si aquí han venido ya estamos documentando algunas cosas en este caso pero eso compañero entonces no sé si hay algo más en relación a este tema para ir sugerencia hablaban ahí del caso de que persistiera la minería de sus trabales pero realmente todavía doblecemos de un instrumento que debe ser preciso digamos en el sentido de las autorizaciones no tenemos evaluación ambiental estratégica de país no tenemos y eso permite digamos este tipo de situaciones y en el plan de los instrumentos un instrumento que es vital laborito es la evaluación ambiental transnante porque eso sí afecta tercero en teoría digamos la apropiación de los instrumentos les permitía eso en las áreas de influencia pero en una cuenta no hay de influencia una cuenta es una cuenta y lo que pasa en la cuenta alta o media afecta a la baja entonces no se puede hablar de dos o tres aldeas porque no se puede negociar y dejar el resto condenado pues a su negociar entonces ojo con esos instrumentos y respecto de lo de la consulta hayamos una prueba palpable también de que no era solo en el pasado la ley de la corte de la institucionalidad la sentencia del 2007 sobre el griego cheque basada en esos principios finalmente es hacer una sentencia megaestructurada y le dan todo el poder porque el tutor de los derechos humanos es el Estado y se le dan la tutoría de esos derechos en el ministerio de las líneas el causante del problema para dirigir ya no una mesa de negociación es una mesa en donde solo se puede pactar ahí acuerdos de interprivados y no se consulta definitivamente a la gente eso es una enajenación del derecho de consulta ciudadana y aparte de eso nuestra consulta de los mitecos atacada por las mismas cortes como el ciudadano Alejandro de Amate como tercer impensado presionando a las cortes para que saliera una sentencia que dispostó dos ganas y la hicieron tan mal porque en primero atacaron un acta que no rigió el proceso expulsando tres artículos de él y además el panamón lo tomó sucio por los todos ese tratamiento lo dicen para un nivel lo dicen lo dicen lo que es que se te inscribió la libertad de la sentencia de esa idea no se puede recuperar de la sentencia pero vamos a ver uno la computación de los poderes del Estado no se ve en otras situaciones eso lo esperamos claramente pero vale ahorita que haya posibilidad no 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 esta empresa si no lo sabían ya varias veces entonces aquí no puede cualquier empresa sin que el Estado se tome la molestia de investigar sus antecedentes y no permitir que mafias vengan al carajo y estos en Guatemala el resultado es que yo esto no lo puedo gubernar sin que haya una presencia de una mafia que soborna que corrompe y que tiene su aval con la gente que se presta a esto afortunadamente que salió la luz yo creo que eso es una cuestión de aplaudir personalmente se ha aceptado todos los ciudadanos todos los rebeldistas yo creo que ahorita hay muchos ojos también sobre este tipo de actitudes si es necesario que veamos esto con una reflexión profunda y en aras de la transparencia que también ustedes nos escuchen porque afortunadamente tenemos ahora sí la destaca que antes de 16 años nos costó de verdad y tenemos una solución por aquí con justicia y y y y y y y y Entonces, los tiempos que no creen es una impunidad perfecta, y que sí, les pedimos a ustedes que no hay que evitar más la actividad. Que se restituya el derecho de consulta, que se permitan, y eso es la ley también, la consulta de vecinos, es legal. Pero la consulta que se le dio al Ministerio de Géminas de manos de la Corte Constitucional es una aberración jurídica, una manipulación de un convenio, una enajenación de derechos. Eso permite incluso llevar esto a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Pero bueno, ojalá y de verdad nos llena, digamos, de satisfacción, no solo el procedimiento es que, de entender que eso es una cuestión irregular, o no llenaría de la satisfacción, que no hay muchas locuciones, que vienen a los resultados de nosotros, para que ustedes sepan, que la gente está atenta a que no se sigan cometiendo las preguntas. Todos los días, los pedimos, y te van a pasar, y te van a pasar. Lo que le quería pedir, señor señor ministro, además de lo que ya le había pedido, es que si me puede mandar el análisis del acuerdo, este de 317 y el 2019. Ese no nos vino. ¿Cómo análisis? Para ver si lo iban a mantener. ¿Se acuerda que habíamos hablado si lo iban a mantener, si lo iban a derogar, si lo iban a reformar? ¿Qué es lo que iban a hacer con eso? Y si me puede mandar el tema, compañeros, por favor. Y si me puede mandar el tema del borrador del rexac, que te han trabajado ya, para poder ir viendo algunos elementos ahí. La gente pregunta y no le puede decir, bueno, miren, no sé, va. Entonces, en este sentido, y agradecerle la presencia de David Doyle por salvar a esta situación. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo, en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.